Ya estamos en lunes, sería cuarto día después del arranque del viaje y tercero de que estés acá. Y nada, a ver si... no, acá no puedo hablar. Y nada, hoy tenemos pensado hacer más actividades deportivas como kayak, contacto bike, rifting. Y vamos a ver si podemos ir al Cerro Catedral, que ahí podemos hacer snowboard y todo eso. Voy a tocar acá, a ver si están acá o la recepción, porque yo me desperté de último y me quedé con la computadora pasando todos los videos. Fui en muchos videos. Y miren la vista que tengo cuando me... ¡Ay no! No se ve así. O sea, son gigantescas, se ven muy poco, pero son realmente gigantes. Y nada, está súper genial eso. Y también está llegando mucha más gente, porque claro, ayer comenzó la temporada, la temporada alta, acá en Bariloche. Tipo allá en Maldonado sería en verano, tipo en diciembre, enero, febrero. Y nada, y ahora está llegando la gente. Nosotros habíamos sido los primeros en llegar y ahora ya hay mucha más gente. Y si estoy todo espinado, pero no importa nada. Aguante la nieve. ¿Cómo? Muy bien gente, ya estamos a martes. Hoy creo que vamos a ir en un bus, en colectivo, como sea que le llamen, al centro de Bariloche. Porque la camioneta sigue rota, ya se supone que paró y iba a estar, así que todo lo que vea interesante y que pueda mostrar y que no me prohíbe del disfrute familiar, lo voy a grabar. No sé ni cómo está quedando, ya ni me acuerdo qué he grabado y qué no, pero vamos a ver qué sale. Pues ya empezamos a ir para el centro. Esto sería la salida del hotel. Hay banderas y todo eso. Es súper lindo. Todavía sigue la nieve que negó hace dos días atrás. Y sí. Y nada, vamos a ir en ómnibus, como ya les dije. Y nada, quería que vean un poquito. Hay árboles súper raros. Tipo que no había visto nunca antes. Hay como una cañadita. Y allá están nosotros, los familiares. Yo tuve que ir a buscar la llave porque ayer al subir el video del viaje, la perdí, lo dejé en la recepción. Y nada. Es hermoso. Es muy, muy, muy locoso. Mirá, hace menos dos grados. Y está muy frío. Miren qué lindo esto. Miren, 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 miren. Quiero que vean esto. Uy. ¿Cómo resbala esto? Es la rama posta congelada. Es la rama posta congelada. Es la rama posta congelada. ¿Y esto resbala como? Mirá. Uuuu. Me voy a matar un porrazo acá. Mirá, papá. No se te escucha nada. No se te escucha nada. No se te escucha nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me hace mucho acuerdo la peatonal de Maldonada, pero está más grande y mejor, me parece. Y acá vamos a comer en el día de hoy. Venimos a un restaurante italiano que tiene un gran precio para los turistas, entonces vamos a ver qué tal la comida. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¿Está...? No sé qué hora es... Son como las cerdas... ¡Está real lindo el centro, eh! ¡Chicos, una mega, hiperfábrica! ¡Gentica de chocolate! ¡Qué rico! Está re genial, miren, hay mamushka. Objetivo próximo, la futura cámara para bloguear. Y mi próximo teléfono para llamar. Y mi próxima mascota. Pero miren qué buena que está la cámara, ¿oh? Muy buena. Bueno gente, ya llegamos al hotel de todas las vueltas. No me voy a tocar el pelo, es un ticner nervioso esto, ¿ah? Porque a mí me pone nervioso hablar en una cámara. Porque nunca la vida lo hice. Y cuando estoy hablando hago esto, ¿ah? Pero está, no es por nada, por otra cosa. Así que está, me voy a reservar la mano. Y nada, ya llegamos y alquilamos toda la ropa de nieve y demás. Para mañana ver si ya podemos hacer estos deportes de nieve y demás. Y nada, ahora me voy a cambiar, me voy a poner esa ropa. Y vamos a usar el culipatín. ¿Y qué es el culipatín? Es esto. Tú te sentas ahí, te agarras ahí y te tiras por montañitas, cuesta abajo y agarras terrible velocidad. O eso es lo que dicen. Y nada, me voy a poner ropa porque está muy frío. Hacen ahora mismo menos 2 grados. Y mañana va a haber menos 8 grados. Y allá en la montaña, ni idea. Pero me voy a congelar. Listo. Y este otra vez es... Y nada, eso. Así que para terminar quizás este día. No sé si grabé mucho o no, no me acuerdo ya. Pero vamos a hacer esto. Ahora sí, yo estoy... Yo estoy listo. Miren esto como es. Parezco una persona muy grande y gorda. Pero es súper agregado lo que tiene y acá ya tengo el culipatín. Me pareció muy raro ese nombre. Listo. Dale. Vamos a ver si puedo grabar algo. No, cuidado. Encontramos a Julio. Me moví con nieve, mirenlo. Bastante, bro, eh. Está bien, bro. Bueno, ya llegué. Me estoy sacando todo esto. Y nada, por acá Va a terminar el día de martes Y nada, mañana Miércoles, si Dios quiere Vamos a poder ir a Al Cerro Catedral y ya ahí Empezar a hacer actividades diferentes Como snowboard Skim, treneos Y todo eso, estoy muy cansado Pero Bueno, nada, eso No, nada, nada, nada